¿Qué te dices, papá, mi niño? Se me ríe por la mamá. Sí. Qué choc. ¿Sale te positiva, mi amor? ¿Ah? ¿Cómo la cerraria de X? De mal de la... La picada. La picada, la pobre. Tienen que ir a checarle los pulmones nomás. Mi niño se anda riendo. Dice, ja, ja, leo, leo. Ah, ya que era leche, dice. ¿Qué le salía cuando estaba embarazada? ¿No salía positivo? En la sangre. ¿En la sangre? Es que dicen que como ella tiene la vacuna, siempre, siempre, siempre va a salir positivo. Que no hay... Pero también no nos preguntaron a ellos y nosotros también no le comentamos hasta que llegamos a ver. A ver, ¿qué? Tu hermano, tiro de X. Mira, yo no tengo nada. Sí, te hicieron nada. Pues yo no tengo nada, vale, yo no tengo la vacuna esa. Pero era de amor lo que me encontré, ¿qué? Ay, no, no, no. Mira, baby. Mira, baby. ¿Qué? Me dijeron agarra lo que quieras, no pasa nada. I love you, baby. ¿Qué? ¿Que si es en serio? Agüí, 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 agüí. A ver, aquí vamos a sentar a la vez. La presidencial. Tiene hambre, mi niño. Tiene hambre. Tiene de comer ese bebécito. No, no, no. No, no. No, no. Me gusta ser. Me fallece. ¿Qué, qué? Ya sabes. Ya sabes, ya sabes. Je, je, je. Desesperación del niño. Ahora venimos acá a los Rayos X para que le haga viola ya mi mujer. Y ya sabes, mi mujer, que le haga Next Race. Mi copita, aquí estamos. ¿Usted quiere decir que déjalo duermo? ¡Oh, salud, papi, salve! Y ya, pero no hay amar otro elefante. Ya se me está durmiendo mi niñito. Chulo, precioso, hermoso. ¿Cómo lo están chuleando? Qué lo bueno. Se me andaba quedando dormido. Lo puse aquí y despertó, mi copita. Cuando pasa nada, te lo duermo. Aquí paseándome por los pasillos. Se siente que la madera se mueve y cerro los ojitos así. ¿De qué te rí, vale? ¿De qué te rí? Se está burlando a mí. Me mira y se ríe como diciendo ¡Ah, me estás pasando de mal! De no me voy a dormir, ¿verdad, papá? ¡Qué chulo, chelín, mi niño! ¡Qué chulo, chelín, mi cachetón! Te amo, papá. ¿Dónde está, mi cielo? ¿Qué te dijeron? ¿Usted quiere decir que le andó? Pues después van a cerrar los besos. Vámonos, pues. Me encueraron. ¿Qué te dijeron? Y yo no me voy a acercar. No, necesito quitarte todo y yo. Te han hecho el mamografe. Y yo, no. Dice, no me encueraron. No pasa nada, baby crazy. Acompáñenme. Será una sopita de fideo para mi familia. Vamos a empezar con echando aceite aquí a la cazuela esta. La olla, la olla. Vamos a empezar la colchita aquí, que se vaya guisando. Le vamos a estar dando vuelta a esto, que se vaya guisando. Que se dore, pero que no se queme. ¿Sí me entienden? Me han preguntado que por qué doramos la pasta. Es para sellar la pasta. Y así, ya cuando esté doradita, pues yo lo que noto que no se vuelve, que no absorbe todo el caldo. Pues, ¿sí me entienden? ¿Saben qué? Voy a apagar esto. Ya casi está doradito. Lo voy a apagar, porque me adelanté a dorar la pasta. Voy a usar los cherry tomatoes que tengo en mi jardín. Nomás que tengo que expulgar esta cubeta y esta que tengo acá. Aquí todo lo que he cosechado de mi jardín. Aquí tengo todos los cherry tomatoes. Les voy a dar su enjuagadita a todos. Y este es lo que voy a usar para la salsa. En esta cazuela voy a poner poquito aceite. Voy a inventar una cebolla, un pedazo de cebolla, unos dientes de ajo y todos estos cherry tomatoes que se van guisando ahí. Aquí tengo consomé de pollo que había hecho el caldo de pollo la otra vez. No me acuerdo qué es lo que hice, pero aguardé, congelé el consomé y ahorita lo estaba descongelando. Lo que voy a hacer, lo voy a poner la cazuela a calentar, la olla. Lo que voy a hacer aquí, para no ser un despapá, lo voy a cortarle con las tijeras acá abajito y ahí que se vaya destilando el caldito. Miren nomás cómo van los tomatitos acá, la cebollita y el ajo. A ver, vamos a empezar a sacar todo esto ya y lo vamos a meter aquí en la licuadora. Todo, todo, todo. Yo quise guisar los tomatillos y eso. Que agarra tu sabor diferente. Le eché poquita agua a la cazuela para licuar esto y también para sacarle lo que viene, todo el sabor del tomatillo. Ay, qué desmalo está haciendo, Mendoza. Arriba la estufa. A esto le voy a echar poquitito con su medio de pollo. El caldo ya tiene la sal, ya tiene todo, pero le quiero echar poquito al jitomate para molerlo, pues, para que haga el sabor también del jitomate y la cebolla. Ya está caliente esto, le voy a echar el fideo para atrás, las conchitas, pues, le voy a echar para atrás. Y el amigo, a ver, le voy a echar la salsita que molí aquí. Ahorita la probé, esa vi bien buena, la verdad. Vamos a tapar esto y dejar que llegue un hervoro. Y aquí va quedando esto, quedando aranjacito por el tomate, que le metí muchos tomatitos, pero está bien bueno, ya lo probé. Y se está llegando a la temporada de salir con suetercito puesto. Ay, lave, me gusta esta temporada, la verdad. Aquí ya le servimos a las niñas, dale, lo quiere acompañar con panecito, mi amor. ¿Quieres que le ponga el caso michocano? Sí. Ok. ¿Qué quieres? Yo no quiero. ¿Qué te da? ¿Tú no quieres el caso regale? No. Ok, mi amor. Uy, si es una delicia, no sé lo que estás perdiendo. Tengo que ir a la tienda, tengo que inventarme algo para ponerle, porque era ese arbusto se cayó, el aire los tumba. Solo quiero ponerle como una, como una bracket que vaya como de aquí al suelo, pues, ¿sí me entiendes? Para que, para que lo sostenga y no se, no esté haciendo esto. No, no estén cayendo por el aire, porque era este se cayó. Cada año pasa eso, los tengo que meter para adentro, pero quiero tratar de solucionar ese problema, mi mujer está haciendo las quesadillas, y ya me voy, mi abuela tiene mujer. Me voy a dar un kiss. ¿Está poniendo su boca? ¿Está guapas? Está lovely, baby. ¡Oh, damn!